No es la clase y nosotros fuimos al Festival de América Latina. En el Casino de Viales, varios artesanos ofrecen varios temas de diferente tema como la venta de joyas, venta de ropa, venta de pasteles, venta de libros relacionados con América Latina. Vila Kelak Dad es una película en forma de testimonio sobre la música latina. Durante este largometraje podemos ver a diferentes músicos de la época testificar de su experiencia en la música de Búlgaro. Es la historia de un joven actor argentino conocido en su país que llega a instalarse en Nueva York. Espera encontrar un papel pero sobre todo se ha trasladado a Nueva York para escapar de un pasado doloroso. Una relación romántica y secreta con el productor de la serie que ha decidido dejar. Antes de la proyección de la película, el productor vino a responder a una pregunta del público. Nos explico su relación de actores y cómo es rodar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!